¿Qué tal compitas? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien chido, wow 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 El video que estaremos viendo el día de hoy es muy especial para mi Ya que les traigo un pequeño resumen de todo lo que hicimos este año Y como olvidarlo compitas, desde la creación de mi canal y mi primer evento en Puebla La primera entrevista que realicé junto a los grandes del Bully Game en México Así como mi primera participación como niño manejador en un evento compitas Todos los viajes por la República Mexicana, las desveladas que me di Todo por llegar a esos grandes eventos que a mi y a ustedes les gustan Estoy muy orgulloso de la gran comunidad que hemos formado Ya que ustedes han estado presentes en acontecimientos importantes Como son el nacimiento de los cachorros, el día a día de mis ejemplares Alimentación, cuidado y aseo de los mismos Esa pequeña aportación que tuvimos al alimentar a perritos de la calle El conocer gente nueva en el mundo de Youtube Con eso me refiero a la broma a mi amigo el señor de la tienda La vez que conoció a caviar, las enseñanzas de comer, prevenir el golpe de calor Junto a mi gran amigo Borde Así como su dolorosa partida Momentos que debemos de tener siempre presentes en el pensamiento y corazón Un sinfín de aventuras que vivimos y disfrutamos en este año Altas y bajas dentro del canal De ser perseverante y siempre tener metas Sobre todo quiero darles las gracias a mis papás y equipo por querer en mi Muchas gracias a todos los compitas que les dieron un espacio para ser entrevistados Y platicarme un poquito mucho de todo lo que saben sobre los bullies De corazón les digo a todos gracias Hoy está por terminar el año Y solo quiero decirles a todos ustedes que me ven que el siguiente año viene con todo Les deseo un gran año nuevo Que todo eso que se proponen se cumpla Luchen compitas Nos vemos el siguiente año Con más energía y con muchas ganas de hacer crecer más esta comunidad Un abrazo a todos compitas Espero que todos se la pasen bien chido Wow 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 Nos vemos en el próximo año 2023 Con mi burrito sabanero Un camino de Belén Con mi burrito sabanero Un camino de Belén Con mi burrito sabanero Un camino de Belén Con mi burrito se va